Me da mucho gusto poder conversar con ustedes, informarles que ya salí del hospital. Ayer ingresé al Hospital Central Militar para que me hiciera un cateterismo, una exploración en las arterias, en el corazón. Todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo. Ustedes seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto y desde entonces periódicamente estoy checándome. Tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días y fui al hospital hace 15 días, me hicieron la prueba de esfuerzo y los médicos, los especialistas decidieron que tenían que hacerme un cateterismo. Ya estaba todo programado, pero en eso me enfermo, me contagio de COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID. Y ayer, después de la conferencia, pues asistí a esta cita con los médicos. Agradezco mucho a los cardiólogos. Patricio Ortiz, que es cardiólogo del Instituto de Cardiología, que fue el que me intervino cuando el infarto. Y al coronel, también cardiólogo, médico militar, Luis Enrique Berumen. Ellos dos me atendieron y de manera muy especial. Karina Judit Salomé, que es una enfermera de la costa grande de Guerrero. Bueno, llegué ayer al hospital, me hidrataron, estuve unas horas y luego ya me intervinieron con el cateterismo. Es una sonda. Ahora todo moderno recorre las arterias, el corazón. Y finalmente decidieron no poner ningún estén. Es decir, encontraron que estaban llenas de arterias, sin obstrucción. Y tardaron media hora en todo el proceso. Luego me llevaron a la habitación, me siguieron hidratando. Y pasé la noche en el hospital central militar. Y ya estoy de nuevo aquí, en el Palacio. Ya muy tranquilo y muy contento. Porque tenemos que consumar la obra de transformación. Ya hemos avanzado bastante. Yo creo que ya sentamos las bases para la transformación del país. Sobre todo, que ya no se permita la corrupción. Desterrar la corrupción de México. Y que se voltee a ver a los pobres, a la gente humilde. Yo creo que eso ya está internalizado. No a la corrupción. Y sí al amor al prójimo. Sí a la justicia. Sí a la fraternidad. Pero, pues nos falta un tramo. Hasta septiembre del 2024, si así lo dispone o lo sigue, disponiendo el creador, la ciencia, la naturaleza. Entonces, tenemos que entregar la banda presidencial a finales de septiembre. Y concluir lo que tenemos todavía en proceso. Quiero también decirles que yo tengo un testamento político. No puedo coronar un país en un proceso de transformación. No puedo actuar con responsabilidad. Además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión. Mi trabajo, que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. O sea, ¿cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces, tengo un testamento para eso. Afortunadamente, no va, creo yo, a necesitarse. Y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho. Porque amor no, amor se paga. Y así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes. Y a lo mejor un poquito más. Entonces, vamos adelante. Tengo unas ganas de regresar a las giras. Y esto me estaba deteniendo. Entonces, ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal. Es decir, que me puedo aplicar a fondo. Y que hay presidente para un tiempo necesario, indispensable, el base para llevar a cabo los cambios, la transformación. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Porque siempre se preocupan, ya no quiero seguir hablando de estas cosas. Que si es el COVID ahora, este cateterismo. Ya espero que ya no hablemos de esto. Y solamente de la felicidad de nuestro pueblo. De cómo vamos a ir enfrentando los grandes, los graves problemas. Cómo vamos a seguir resolviendo todo lo que nos afecta como sociedad, como colectividad. Cómo vamos a seguir fortaleciendo la grandeza de México. Un abrazo.